Muchas gracias, Presidenta. Sin duda, el decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior va por el camino correcto. Sin embargo, como lo hemos dicho durante todas las discusiones de los paquetes económicos, de las discusiones y análisis del presupuesto de egresos, política pública sin un recurso específico, política pública sin presupuesto, es pura demagogia. Por eso es importante que si queremos que esta ley funcione, se establezca claramente con cuántos recursos se van a disponer de manera adicional para lograr sus objetivos. No podemos sólo establecer la obligación de incluir un fondo en el presupuesto de egresos de la Federación. Lo que hoy debe establecer el artículo 64 que estamos analizando y el artículo tercero transitorio es que este fondo que se está creando en esta ley debe ser de al menos el 1.5% del gasto programable que se estima cada año en el presupuesto de egresos de la Federación. Solamente estamos pidiendo el 1.5% para arrancar con la implementación de esta reforma. Si no lo incluimos en esta ley ya verán lo que va a pasar en la discusión del próximo paquete económico. Los recursos adicionales para los jóvenes para las universidades van a ser marginales y nos vamos a arrepentir de no haber incluido esta obligación para el Estado mexicano de al menos presupuestar este 1.5% de presupuesto para hacerle frente a lo que estamos exigiendo al aprobar esta nueva ley. Hagamos las cosas bien compañeras y compañeros diputados. Pongamos las reglas las reglas de distribución los montos para que de verdad esta ley pueda funcionar. Es cuanto, presidente.